buenas a todos bienvenidos a mi canal soy DecaGammer si en esta oportunidad les quiero traer un vídeo con los detalles de la actualización vamos a estarlo viendo vamos a estar los analizando varios puntos bien que nos trae esta nueva actualización 1.0.40 danza del caos y que nos trae la colaboración de rise of kingdom o lilly game con lo que es la el juego dynasty barrios bien que también lo voy a estar mostrando por eso tengo aquí preparado esto para que puedan verlo se los estaré mostrando ahora bien ahí aparece el comandante de luvú que es lo que va a estar trayendo primero que invitarlos a que se suscriban al canal del like y compartan este vídeo bien para que haya una mayor cantidad de jugadores y todos aquellos puedan verlo así que no lo olviden aquí estaremos viendo que el día 18 del 11 del 2020 tendremos la actualización y nos traerá a estos dos comandantes que son de dynasty barrios 9 y tendremos la posibilidad de conseguir a luvú y diao chang pero vamos a mostrar lo que quería mostrarles que es una pequeña introducción de dynasty barrios en pc en play 4 en equipo en alguna plataforma más o menos saben de qué trata es un juego que está bueno pero no sé quizás muchos de nosotros no sean el ideal o sea no quizás nos gusta más de estrategia y este no está bueno pero no es tanto de nuestro estilo ahí ven que tiene una gran cantidad de héroes que pueden utilizarse bien esto está en tap tap que es prácticamente como si fuera google play en china bien o sea porque la google play de común no lo van a poder encontrar este juego por las dudas le digo y bueno con esta colaboración nos traen a luvú y a diao chang bien diao chang la vamos a poder conseguir en un evento o sea vamos a tener una posibilidad de conseguirla dice danza de la amistad completa misiones para ganar recompensas entre ellas es como cuando nos trajeron a matilde y a mulan que había un en eventos en los cuales podíamos conseguir esculturas de estas comandantes y de bloquearla aquí va a pasar más o menos lo mismo de luvuzio si tenemos que comprar paquetes se llama bailarín intrigante que esto es para diao chang bien son paquetes especiales de ella que podemos conseguir para comprar me imagino que serán esculturas de ella aquí tenemos también otro paquete poderoso dios demonio bien que también compraremos imagino que nos va a estar dando esculturas y es como coronación del rey que es un paquete progresivo que vamos a ir comprando por ejemplo el de 4.99 el de 0.99 si no me equivoco 1.99 y luego va subiendo el precio me imagino que nos traerán más esculturas y con eso lo iremos maxiando o quizás luego lo podamos poner esculturas genéricas legendarias y en el caso de diao chang esculturas genéricas épicas creo que el inicio lo van a hacer solamente por pago para que los jugadores spy tubing se emocionen y metan la mayor cantidad de dinero posible y para que el inicio sepa llenar un poquito los bolsillos bien punto 2 optimización del sistema del reino perdido se ajustaron algunas recompensas del reino perdido o sea esto lo han hecho para ayudarnos a todos los jugadores a que podamos conseguir los equipamientos de forma más fácil muchas de las quejas que habíamos realizado la comunidad en general era de que los equipamientos de mayor de mayor rareza como épico legendario bien era muchísimo o sea muy difícil de conseguir y también mucha gente estaba aburrido de que siempre lo ganan en el kbk en las recompensas bien de del kbk siempre le tocaron los mismos equipamientos se supone que ahora son más fáciles y quizá agregaron más habrá que ver logro de los cruzados bien ahí se supone que vamos a obtener ciertas cosas logro de los cruzados esta modificación es urtina de efecto en el próxima temporada del reino perdido y no afectará a las temporadas en curso o sea nosotros ahora que estamos por empezar aquí en varios reinos no nos toca sino para la que viene o sea para la próxima tenemos que esperar punto 2 hemos descubierto que en alguno de los reinos más antiguos el aumento de poder o sea de esto no lo quiero leer textual porque lo pueden haber hecho ustedes esto creo que nos perjudica sobre todo en realidad por ahora perjudica a jugadores de reinos antiguos quizás si más a futuro se dé para todos los reinos en general nos va a perjudicar porque acá lo que hacen es que jugadores con 400 500 600 un billón de poder bien no va a importar ahora solamente los cuentan como que si fueran jugadores de 150 millones bien no va a importar que tenga más poder sino que van a contar para el emparejamiento como si tuvieran 150 millones de poder y esto puede que nos perjudique o sea si tenemos un reino que tenga varias ballenas con 400 500 600 millones y nosotros tenemos solamente jugadores con 150 puede que nos perjudique en algún sentido hay que ver vamos a esperar tenemos que ver cómo realmente va a ser efecto esto como va a estar alterando el orden de lo que es el emparejamiento del kbk nos queda esperar pero en sí es eso o sea que los jugadores de más de 150 millones todos los jugadores de más de 150 millones ahora no importa cuenta como si tuvieran ese poder 150 millones bien y esto es lo mismo para los reinos imperio punto 3 se agregó un paquete de recursos limitado y muy valioso en el reino perdido bien en lo que es en el kbk los recursos escasean y si los reinos trabajan en equipo se pueden pueden seguir en las guerras pero por lo general lo que es el kbk los recursos son muy importantes y ahora lo que ha hecho inteligentemente lilly game es poner un paquete especial que nos traiga una buena cantidad de recursos y bueno nos va a servir sobre todo para aquellos jugadores que puedan pagarlos punto 3 optimización de la temporada del reino perdido himno heroico acá se hicieron varios ajustes bien modelo de las minas de cristal o sea acá lo que hicieron fue como quien dice embellecer toda la cómo se ven los edificios se hacen los más lindos hacerlo más más vistoso o sea arreglaron prácticamente lo arreglaron gráficamente y o sea ahora se ve más lindo más vistoso se van a ver estos edificios se optimizaron los nombres hay unas tecnologías para que se puedan entender mejor se han puesto nombres más lindos hermosos por decirlo de una forma también punto 3 se optimizar los iconos de los puntos de honor del campamento y los puntos de honor de la coalición esto quizás puede estar bueno están mejor bien para que tengamos más claros el tema del punto de honor de uno y otro el nombre de las fortalezas de los cruzados se cambian algunos idiomas o sea no nos afectan nada punto 5 se optimizó la lógica de las habilidades de apoyo bien como ustedes saben en el nuevo kbk tenemos que podemos implementarle a cada comandante o sea a cada dupla en realidad o sea nada a una dupla que enviamos de nuestras cinco marchas le podremos implementar dos habilidades de comandantes existentes que va a depender de las habilidades de ese comandante por ejemplo qué les puede decir vamos a un baluarte lo exploramos lo mejoramos podemos a la habilidad y tenemos al comandante sun su con sus habilidades en 5 bueno vamos a poder aplicar esa habilidad como apoyo a cualquier otro comandante a cualquier otra marcha que tengamos este con el nivel que en la que tengamos la habilidad es un sub y ya se lo mostré en otro vídeo más o menos como en el tema las habilidades ya lo tienen en cuenta optimización del evento del reino dorado o sea nos han escuchado muchas jugadores o sea mucha gente de la comunidad se quejado que es un evento bastante difícil bueno lo han facilitado lo han hecho más fácil para que todos podamos pasarlo a hacer los 20 niveles y bueno poder completarlo de forma más fácil se modificó la dificultad del evento se modificó el funcionamiento de la choza del sanador ahora va a sanar tropas o sea las tropas se van a recuperar de una forma fija se modificaron los precios de algunos de unas reliquias a valores más razonables esto en el mercado imagino que pagamos una cierta cantidad de oro para conseguir ciertas cosas se optimizó la pantalla de los campamentos de refuerzos al invocar a las tropas ahora puedes tocar en el retrato o sea podemos ver las tropas que trae cada una de las marchas bien 5 optimización y correcciones de los errores de las habilidades de los comandantes o sea acá se van a corregir lo que es la habilidad de jara el cirrus o que es guardia varega la descripción indicaba que la defensa perdida con cada nivel se ajustaba en 1 2 3 4 y 5 ahora va a ser fijo en 5 por ciento sin importar el nivel es la defensa que se va a perder punto 2 se corrigió la de senovia o sea antes decía que no va solamente un 50 por ciento de salud aumento del 50 por ciento de la salud durante dos segundos ahora no da salud y aumenta el daño en un 30 por ciento me parece si estaba rota la comandante y esto es mi opinión va a estar un poco más rota pero bueno faltan pruebas y queda esperar para mí yo que sé el han mejorado la han puesto más difícil quizás luego la haga pedazos vamos a ver habrá que esperar no sé en esto no podemos hacer una no podemos dar algo definitivo porque no sabemos bien faltan muchísimas pruebas pero hasta ahora dan que esta comandante está algo rota que prácticamente no importa lo que le envíes a atacarla no hay quien le gane pero igual falta probar con un comandante de arquero vía está guanyu con alejandro y perdieron pero bueno faltan más pruebas y habrá que dar punto 3 se ajustaron los efectos de la habilidad activa de artemisia batalla de salamina en la habilidad provoca daño a todas las tropas lideradas por esta comandante factor de daño 300 puntos antes de la corrección la habilidad podía herir de gravedad a tus propias unidades pero ahora sólo podrá herir las levemente creo que esto se utilizaba como truco si no me equivoco contaba como tropas muertas si no me equivoco si no me corrigen a los comentarios se hacían el truco en el evento de killeven y el evento de lo que era luz versus oscuridad donde decía matar tropas enemigas se utilizaba las muertes que generaba esta comandante o las tropas heridas gravemente se contaba como que si fueran tropas muertas por ejemplo yo enviaba a esta comandante a matar bárbaros y como perdía parte de mis tropas contaba como puntos hechos en el killeven si no me equivoco me lo corrigen igual pero creo que era ese el truco ahora con esto lo que han hecho darse cuenta y corregirlo lo han corregido ya no aplica más esto punto 6 optimización en el sistema de inmigración para evitar grandes desequilibrios de poder durante las primeras etapas de un reino realizamos los siguientes ajustes en las reglas de inmigración se optimizó se optimizó perdón la página listado de reinos ahora puedes ver descripciones más concisas de las reglas de inmigración y el estado de cada reino bien o sea tienen distintas etapas reino protegido todo eso desarrollado bien de esas etapas así y en la que es desarrollado podríamos mirar ahora se supone que en reinos más nuevos vamos a tener que cumplir algunas cosas por ejemplo cuando todos los reinos de un continente se encuentran entre las fases emergentes los primeros diez días y desarrollados 120 días el continente tendrá dos reinos ascendentes se contarán sólo los mejores 300 gobernadores de la clasificación de poder para cada reino y los dos reinos con el poder total más altos serán los reinos ascendentes los gobernadores que tengan 10 millones o más de poder no podrán inmigrar a los reinos ascendentes pero el estado de estos reinos cambiará en tiempo real según se modifique la clasificación de poder total es un reino es a la vez imperio ni ascendente se priorizará la inmigración del reino ascendente bueno esto es para limitar algunas cosas no me queda muy bien claro pero bueno o sea que 10 días desarrollados 120 días el continente tendrá dos reinos ascendentes se contará sólo los mejores 300 gobernadores de la clasificación de poder o sea los más fuertes del reino de los dos reinos más fuertes en un continente que son dos de los ocho reinos que compre que comprenden el el continente los gobernadores que tengan 10 millones o más de poder no podrán inmigrar a los reinos ascendentes o sea no podrán inmigrar o sea esos reinos creo que quiero pensar que esto es para los para el primer kbk sobre todo que puedan irse todos al reino más fuerte de los otros reinos si hay jugadores que tienen 10 millones del continente que no se puedan ir a los reinos más fuertes sino que se tengan que quedar ahí para que sea más equilibrado en el primer kbk pero esto de los 120 días habrá que ver si es para el primer kbk para que sea más equilibrado entre el primer kbk que es en el continente entre los ocho reinos del continente para que no se vayan al reino que supuestamente ganaría y dejen tirado a su reino de origen vamos a ver se optimizó la lógica de inmigración dentro del mismo continente ahora los gobernadores pueden mirar a un reino más antiguo que éste en su mismo continente incluso si el reino objetivo aún no está en la fase desarrollado no se puede mirar la verdad no tiene mucho esto pero está me lo dejan si usted lo entiende mejor que yo me lo dejan a los comentarios bien punto 7 otras optimizaciones se optimizaron las congregaciones a los gobernadores pueden abandonar una congregación en cualquier momento esto está bueno o sea no me tienen que echar sino que yo puedo irme cuando quiera se agregó un indicador que muestra cuántos miembros de la alianza están en línea eso también está bueno así los oficiales y líderes de la alianza podrán organizar algunos eventos pero no está pero esto creo que ya lo veíamos no era un puntito verde que decía que estábamos activos y el puntito gris decía que estábamos inactivos bueno no sé se agregaron cuatro suministros de siete días de edición limitada de alimentos madera piedra y oro respectivamente cada uno de ellos estará disponible en tu reino de manera rotativa y por un tiempo limitado al límite de compra dos por cada tipo de recurso o sea se viene a hacer esto me imagino a ver estos que están acá que teníamos de rein de suministro o sea van a poner más algo así irán a poner más no sé quieren vender más paquetes de eso vamos abajo vaya una sabre ese ese temita lo de los paquetes listo punto 4 pronto se como pronto comenzará la gran final de la liga de osiris será una competición al mejor de tres y se abrirán las apuestas esto es como la otra vez llamado de la invitación de osiris o sea prácticamente lo mismo o sea es lo mismo invitación de osiris otra vez se rebujó el requisito del nivel para equiparse con el conjunto guardián del bosque ahora sólo hará falta llegar al nivel 30 o sea el comandante con nivel 30 podrán bueno podrá implementar sexto se agregaron cuatro accesorios nuevos tambores de guerra de carvac llamado de sed cicatrices del viento estrategias más antiguas o sea esto lo que se está agregando 7 se rebujó la cantidad de oro necesaria para fabricar equipamiento normal y avanzado era poco y ahora es menos bueno se agregó una característica para ordenar las solicitudes de la alianza los oficiales y líderes de la alianza ahora pueden ordenar las solicitudes según la fecha de envío el poder o cantidad de asesinatos además solicitó el sol de enviar a los oficiales y a los líderes alianza bueno está está bueno queda como más ellos lo van a poder ver nosotros no tenemos por qué porque no podemos hacer nada aparte nosotros nos molesta no más vemos no hay un amigo queremos aceptarlo y no podemos hacerlo punto 9 se optimizó el sistema de expedición ahora cuando salgas de una expedición se guardarán tus disposiciones de tropas si tu capacidad de tropas en cambio la expedición el sistema actualizará de manera automática tus confirmaciones de tropas a la expedición bueno bien una vez que entres en el campo de batalla del evento crisis de ceroli podrás cambiar el rol ante iniciar la batalla además se optimizó la información en la forma la lista de enemistad para que se vea más clara esto es lo que es si queremos ser como le puedo decir tanque dps o soporte lo podemos cambiar también en el campo de batalla no tenemos por qué elegirlo cuando nos empareja con todos los otros jugadores punto entonces ajustó el precio del periódico del reino a 1000 de oro bien me sacaron la gema arriba en vez de costar media gemas ahora me cuesta mil de oro está listo me hicieron feliz con este punto 12 se resolvieron algunos problemas de retraso de la pantalla entre ellos uno que surgía por tener una gran cantidad de tropas en la pantalla al mismo tiempo no sé algunos errores y bueno esto es más o menos lo que trae la actualización que no es mucho no es nada el otro mundo tampoco no es que hago hoy qué lindo que está tampoco es que me haga la gran diferencia los dos comandantes que tenemos a ver cómo los podemos conseguir si es si son 100% pay to win o sea que solamente tenemos que comprar esos paquetes y adiós chan solamente vamos a tener el evento especial conseguimos las 10 esculturas genéricas épicas perdón las 10 esculturas épicas de dios de de yao chan para desbloquearla y luego tenemos que comprar paquetes para poderla maxiar no nos sirve de nada así que vamos a ver vamos a esperar por ahora pinta que son dos comandantes 100% pay to win que no tenemos nada que hacer con ellos así que podemos pasar de largo vamos a verlo vamos a mirarlos analizarlos vamos a ver qué tal yundos que son pero bueno está todo dependerá de si podemos conseguirlos y maxiarlos con esculturas genéricas o no habrá que esperar y bueno no hay mucho más que decir espero que les haya gustado que les haya servido tendría que venir el evento de acción de día de gracias no sé si vendrá algo incluido con esto o si se lo van a pasar al poner este evento y el otro lo van a dejar para atrás y van a decir no este año no toca acción de gracias me va a sentir un poco decepcionado porque ahí tendré que tocar las 7000 gemas con las 35 esculturas y algunas recompensas más que siempre son útiles pero bueno es lo que hay espero que les haya gustado nos estaremos viendo en futuros vídeos hasta la próxima este fue otro vídeo de deca gámaras chau